Mueve el dibujo correcto hacia el oso hormiguero. ¿Cuál comienza con Ju? Juguete. Oveja. Hoja. Juguete. ¿Cuál comienza con G? Frijoles. Jeringa. Tijera. Jeringa. ¿Cuál comienza con Ju? Jeringa. Jugo. Rojo. Jugo. ¿Cuál comienza con Ja? Jarra. Joya. Rojo. Jarra. ¿Cuál comienza con Ji? Abeja. Jirafa. Hoja. Jirafa. ¿Cuál comienza con Jo? Conejo. Joya. Frijoles. Joya. ¿Cuál comienza con Ja? Oreja. Jabón. Pájaro. Jabón. ¿Cuál sílaba falta? Pájaro. Jal. Pájaro. Jeringa. Jeringa. Oreja. Jal. Oreja. Rojo. Jal. Rojo. Cangrejo. 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 Joya. Cangrejo. Joya. Joya. Hoja. Jal. Hoja. Jal. 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 que corresponde a la palabra. Pájaro. Espejo. Naranja. Caja. Oveja. Tijera. Conejo. Jirafa. Ejotes. Abeja. Conejo. 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 Conejo.